Paul Luna con la opción de abrir el programa Sabatino con la veloz Amaya. ¿Qué tal se presenta para esta oportunidad, Paul? ¿Qué tal, Abraham? Buenos días. Sí, la yeguita anda muy bien, ya la conozco y la he corrido varias veces, incluso casi ganamos un clásico. Pero trabajó el partidor, trabajó muy bien y ella es ligera de por sí y yo creo que tiene primera opción, que es mil metros césped. Creo que nunca he corrido esa distancia en césped, pero por su ligereza creo que puede aprovechar la carrera.